más adelante, pero también es una posibilidad, una mayor amenaza la lluvia hacia Izabal, en donde todavía no se reportan graves daños, pero las bandas de esta tormenta podrían dejar mucha humedad y la posibilidad de lluvias también hacia el Caribe guatemalteco. El fenómeno meteorológico que está afectando a todo el país y que provocó inundaciones en El Salvador y en el área de Oriente también hizo estragos en el progreso. Lluvias provocan daño en infraestructura vial y aumentan caudal de los ríos, además causan alarma en comunidades del progreso. Alarmados se encuentran vecinos de comunidades del departamento del progreso que viven a orillas de ríos y riachuelos, a causa del crecimiento de estos. Por su parte, las autoridades de Conred han recorrido los municipios para determinar los daños causados por las continuas lluvias. Los conductores que por motivo de trabajo y asistencia ante la pandemia han debido circular toman todas las precauciones sobre la carretera del Atlántico debido a las corrienteas de agua que acarrean piedras y lodo. Hasta el momento no se reportan daños personales, informan Cuerpo de Socorro.